¿Qué tal banda? Estamos iniciando el día, ya nos vamos ahora. Estamos esperando que pasen por mí. Ahorita viene el Paez, que es capitán de la nave, con la carroza, el Gallito y el Emanuel. Se supone que ya deberían de estar aquí, pero creo que vienen con retraso. Estamos aplicando la clásica de que el que tiene la mejor nave pasa a recoger a todos. En este caso no es la mejor nave, sino la que gasta menos gasolina. Emma tiene su super convertible, pero pues no cabemos. Y de hecho ese es nada más para ir a hacer los presupuestos. Y aquí tenemos ya el equipo que nos vamos a llevar. Toda la herramienta ya está en obra, pero nos llevamos nuestro super termo, que ahorita lo rellenamos de café y electrolitos, porque la deshidratación está perrona. Entonces bueno, con el electrolito y mucha agua ya le vamos matando ahí a la deshidratación. No sé si han notado que mientras yo espero, me pongo a hablar y decir puras pendejadas. Y luego mis compas me dicen, oye, pero te la pasas haciendo videos de puras cosas así como que no tienen sentido. Pues sí, es que me dejan esperando y pues algo tengo que decir al respecto. Entonces mientras espero, pues entro en retroalimentación con mi yo caótico y termino haciendo puras pendejadas. O sea, ese es el problema de tener neurodivergencias activas. Ah, bueno, y aprovechando que ya toqué el tema de las neurodivergencias. Yo tengo de varias. Tengo todo un cóctel de neurodivergencias bien chidas. Todas mis amigas psicólogas me han clasificado de diferente manera. Antes me decían que tenía Asperberg, luego que tenía TDA. Ah, y también que tenía dislexia. Bueno, eso estoy consciente de que sí la tengo, dislexia. Algunos toques de bipolaridad. En fin, tengo una clasificación extensa, pero ningún diagnóstico serio al respecto. Me da miedo irme a diagnosticar. No vaya a salir bien así, bien perturbado y me vaya a dar encierro en un psiquiátrico. Pero lo que sí sé que tengo es déficit de atención intensa. Esa sí me es muy clara y de hecho tan clara que es la única que he tratado de empezar a corregir. Y de hecho no fui con un profesional, simplemente lo estoy haciendo yo solito con mi propio método auto diseñado para tener atención en tiempo y modo y forma, sobre todo. Y bueno, ya luego les paso esa técnica de cómo vamos haciendo esos intentos de mejoras a la hora de poner atención. Lo mejor es una cachetada instantánea. Eso siempre funciona. Pero para que eso funcione necesitas tener un compa al lado o alguien de confianza que cuando vea que te distraes, tómala, te regrese a la realidad. En este caso yo tengo varios aquí en mi casa y desde niño. Bueno, ha funcionado. Sería mucho peor mi caso si no hubiera existido. Ven, ya hasta estoy llorando de los recuerdos. Bien, al parecer ya está aquí llegando la banda. Ya, Rafita. Como se tardaron un chingo y me aburrí, me puse a hablar puras pendejadas. Se los voy a dedicar ese video. Muy bien. Hicimos una escala técnica de camino a la obra. Pasamos a... Es la alerta de reversa, ¿verdad? Lo tenemos que quitar, si no nos planchan el traje. Y ese sí nos lo van a planchar y bien, mira. En una vigueta como la que vamos a utilizar para la obra. De hecho, como ese IPR son los que vamos a necesitar, ¿no, Gallito? Y todavía más ancho, ¿eh? Y aquí la misión era hacer que nos lo llevaran hoy mismo. Que eso es bien difícil porque, pues, ya tienen las rutas. Pero, bueno, sí lo logramos. Somos consentidos. Tenemos la tarjeta VIP. El gallito movió todas sus influencias. Normalmente el material nos llega... Dos días. Dos días o tres días. Y miren, ahorita lo logramos de un día inmediato. Por eso llegamos antes de que abrieran para que... No se vayan, no se vayan. Echen, no se vayan. Vámonos, esto apenas comienza. Así la cola de acceso para entrar al fraccionamiento. Y obvio, en la cola están los souvenirs. Ya es como en los semáforos en el periférico. Ya te venden de todo. Oye, Rafa, ¿qué pedo aquí con esta pinche cola? O sea, no hay pases VIP o algo. Bien, aterrizamos en la obra. Y ahora lo que nos falta hacer es soldar esas estructuras. Precisamente estos cortes. Estos no tienen problemas. Son cortes rectos. Vamos a echar los cordones en todas estas partes. Estos no tienen problemas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tengo una duda. ¿Por qué, si tú eres tan fresa, estás aquí en obra? Pues bueno, o sea, tengo que ayudar en algo. Es que tengo una historia, pero luego se las cuento. Vamos a ver qué está haciendo el gallito. Oye, gallito, ¿qué estás haciendo, eh? Ya ves que siempre tenemos problemas con lo de la comida. Si no se nos olvidan las cucharas, tenemos que hacerlas. Si no se nos olvida la cacerola, el comal y bueno. Pues ahorita voy a tener que reparar el sistema de inducción calórico. ¿Sistema de inducción calórico? Ajá, sí. Ah, cabrón. Esa tecnología me es nueva, no la conozco. Bueno, hablando en otras palabras, nuestra parrilla de resistencia, güey, se quemó. Es el sistema de inducción calórico. Oye, es que estas parrillas, échale presupuesto, gallo, también. Nos trajimos las parrillas esas que cuestan, creo, 20 varos. Parrillas, sistema de inducción calórico. ¿Se fundió toda? Sí, no baches. ¿Quieres comer? El gallito después de comer le da mal del puerco o mal del jabalí. Se tiene que dormir por lo menos 10 minutos. Pero está con la banda. Vamos a aventarle unas piedritas. Y la sombra, ¿de qué era dormir? Sin nada más, no dejan descansar, Rafael, por favor. Gallito, estamos en horas de trabajo. Ah, yo también tengo que bajar. Amigos, esta es una manera elegante de hacerse pendejo. No crean que estaba dormido. Estaba viendo cómo van los siguientes cortes, cuál es la logística de lo que viene. Estaba recreando las imágenes en mi mente. Estaba muriendo para adentro. No, ya, dúrmete, güey, no hay pedo. Solo era para el video, güey. Ah, ok. No, ya. Sí, sí. No, no, ya. Gracias.